Tiene una mirada demasiado familiar, ya demasiado metida en interna de Argentina y quizás una mirada de afuera les aporta una cosa también distinta. Antes de presentar y hablar con él, yo le voy a mostrar un papelito. Es el papelito que el señor Ben Dixon repartía a sus candidatos, en realidad repartía a los candidatos de Frente Romador en la Intendencia de Tigre, que lo tenemos acá, vamos a ver si podemos verlo acá. Si podemos verlo, vamos a ponchar. Ahí está, tranquilo, ahí está, ves, ahí está. Dice, boca de urna, Massa, la diferencia de un millón de votos. 43, obviamente hay un numerito que fue bajando o subiendo, no importa, pero veamos cómo cambió ahí lo de Pitrola, con de Narváez, ahí va. Pero vos fíjate cómo fue casi una radiografía detallada, esto es lo que estaba comentando Sergio Ben Dixon. O sea, anticipó el resultado de todas las encuestas. Cuando todavía no había resultados, a las 7 y media de la tarde, Sergio Massa, en la Intendencia de Tigre ya tenía esto y con esto ya estaba apuntando los resultados finales. Sergio, gracias por estar en InfoAE TV. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Y quería estar en desacuerdo con algo que ustedes hicieron para arrancar. No hay ningún problema. Cuando dijeron que no había sorpresas, no hubo sorpresas ayer, ¿no? Yo creo que lo que sucedió en la tercera sección de la provincia fue para mí una tremenda sorpresa, ¿no? El oficialismo había ganado la tercera por casi 6 puntos. El sur del conurbano, estamos hablando, ¿no? Para que la gente más o menos... El sur, o sea, de donde viene Martín Zahuralde. Habían ganado casi todos los municipios en esa sección y lo habían ganado por 6 puntos, casi medio millón de votos. Ayer Sergio Massa gana la tercera sección por 1%, pero la gana, y gana todos los municipios con excepción de 4. Para mí ese cambio fue clave, no solamente en el aumento en su ventaja de 5 puntos a 12, pero también de lo que demuestra de su habilidad política, ¿no? ¿La Matanza lo sorprendió? Muchísimo, ¿no? La Matanza es quizás el municipio más fuerte para el kirchnerismo, el oficialismo. Lo perdimos por casi 10% en el aspaso. Y ayer, básicamente, es un empate técnico. Tenemos que esperar los últimos resultados para ver quién verdaderamente ganó, ¿no? Pero un gran logro, yo creo, para Sergio Massa lo que sucedió en la tercera. Demuestra su capacidad de crecer. Sergio, usted trabajó en el armado de Sergio Massa, ¿no?, como candidato. ¿Cómo se construye un candidato? ¿Es lo mismo venderle a la gente un desodorante que un candidato? No, es completamente diferente. ¿Por qué? Sí, porque los candidatos, sobre todo los que aspiran a llegar lejos en la política de algún país, tienen que ya estar hechos. Uno no hace un candidato. Tiene que tener plata. Uno tiene que conocer a un candidato, por ejemplo, lo que yo hago en mi trabajo es conocer a alguien, decir, mire, este puede llegar, este es alguien por el cual yo quisiera trabajar. Y tratar de ayudarnos a demostrar lo positivo que ya tienen, ¿no? Un asesor, una persona que viene a trabajar no va a construir un candidato. Ese concepto quizás lo venden algunos gurús de la política, pero esa gente, para mí, no están diciendo la verdad. ¿Y cómo es eso de, por ejemplo, los candidatos famosos o eso de apostar a un candidato que tiene mucho conocimiento y apuestan con eso en las últimas dos, tres meses de campaña pensando que con eso está todo resuelto? ¿Se puede lograr eso? Digo, porque, por ejemplo, del otro lado está el PRO que utiliza mucho ese esquema. Agarrar a alguien famoso que se quiere meter en política, ya tiene un poder de conocimiento muy alto y a partir de ahí construir una imagen de candidato. Bueno, yo no puedo contestar por la forma en que se comportan los otros asesores. Lo que yo sí sé es que para ser un buen asesor, para ser útil, para poder ayudar, uno tiene que estar en el país seguido. Yo he estado acá básicamente desde mayo, solamente me fui una vez por unos días. Es la única forma de ser útil. No hay forma de que con experiencia y conocimiento uno va a poder dar tantas ideas magníficas para cambiar una campaña. Si uno está en el país y está en la campaña y trabaja duro y conoce a la gente y conoce la dinámica, quizás puedes dar algunas buenas ideas. ¿Dónde lo conoció Sergio Massa? Lo conocí en febrero de este año. Yo trabajé en la campaña del presidente Barack Obama en Estados Unidos. Le hice su campaña hispana. Hice la publicidad y las encuestas, la estrategia. Obviamente nos fue bien. El voto hispano fue clave para la victoria del presidente Obama. Y Sergio obviamente preguntó sobre quién había participado en la campaña, que también hablaba castellano y estaba dispuesto a trabajar en Latinoamérica. Y me recomendaron un par de amigos mutuos. Y vine en febrero, lo conocí. Espero que creo que causé una buena impresión. A mí me convenció inmediatamente que era una persona con tremendo futuro. Y alguien que tenía los valores que para mí sería un orgullo trabajar para ese tipo de personas. Hicimos un arreglo y acá estoy. Qué lindo los detalles de ese arreglo, pero no vamos a preguntarle. ¿Qué fue lo más difícil de Sergio Massa? ¿Contra qué tuviste que luchar? Él tenía mucho conocimiento, tenía mucha gestión. ¿Qué le faltaba? ¿Desprenderlo del kirchnerismo? ¿Qué fue lo que más te complicó de su construcción? Lo más difícil, cuando yo llegué en febrero, abril, hasta mayo, todos los expertos en política en Argentina decían que en este país uno tenía que ser o pro-CA o anti-CA. Que no había otro espacio. Que esa idea de Massa de tratar de ir por el medio, de aceptar algo de lo bueno, del kirchnerismo, pero también estar a favor de algunos cambios, no le iba a funcionar. Que no había espacio en este país. Entonces, yo creo que mi mayor contribución, lo que fue más difícil porque teníamos a todo el mundo en contra, era convencerlo de que él estaba en lo correcto. De que le debía tener esa confianza a ese mensaje, a ese posicionamiento que él había decidido. Porque todos los encuestadores nos decían que era equivocado. Era una locura, claro. Y todo el mundo le decía que tenía que cambiarse, que tenía que ser o uno o lo otro. Y al final de cuentas, en focus groups, en encuestas, yo me di cuenta que no, el problema en este país no era ideológico. Esto no era Venezuela, no era un pro-Chávez, anti-Chávez. El problema con la presidenta era de estilo, quizás hasta podría decir un poquito cultural, quizás, pero no había una diferencia ideológica en este país. Igual él se corrió del kirchnerismo, claramente. No es lo mismo el primer Massa de las PASO que el de ahora. Se le mostró claramente que no es parte del kirchnerismo. Yo creo que ha demostrado que apoya algunas de las medidas del kirchnerismo y del peronismo tradicional, pero que también tiene un cerebro modernista que va a poder considerar los cambios que necesita este país para llegar a donde debe llegar, ¿no? Porque este es un gran país. ¿Cuánto tiempo tardó usted en mimetizarse y entender la política argentina? Porque uno de los gran dichos que tenemos los argentinos es es imposible explicarle la política argentina a un extranjero. Usted vino de hacer una campaña con Obama, un escenario totalmente distinto, una cultura también, y de repente llega a la Argentina donde uno está con uno, uno está con otro, los varones con urbanos, los intendentes, todo menos profesional, por decirlo de una manera, todo más amateur. ¿Cómo...? Juan, todavía estoy aprendiendo. Es muy complicado. Ustedes tienen un sistema único. ¿Pero qué nos sorprendió, por ejemplo? ¿Qué fue lo primero que dijo, esto en otro país no pasa? Que hay 540 partidos, y que las coaliciones, las alianzas, todo eso es imposible de descifrar. Y eso me demoró un tiempo en entenderlo, ¿no? Que básicamente cada persona tiene su partido hasta cierto punto, ¿no? Claro, obviamente tienes que armarlo lo mejor posible, pero todavía estoy aprendiendo, es un sistema diferente, ¿no? Quizás lo que más me ayudó es que yo soy fanático del fútbol, y como soy peruano y Perú no ha llegado a muchos mundiales, siempre termino en los mundiales con Argentina y con muchos argentinos. Ah, juegas para Argentina, hombre, muy bien. Entonces, ahí he aprendido mucho de mis experiencias en los mundiales, que he tratado de ir cada vez que se da esa gran fiesta del fútbol, y termino con el grupo argentino. He aprendido mucho ahí. Massa, no, no, no. ¿Cómo viene ahora el tema? Porque se supone, me da la sensación de que Massa va a querer ser presidente y va a tratar de construirse como candidato a presidente para 2015. ¿Cómo se trabaja en eso? Porque ahora ya empezó a decir que va a hacer un viaje al exterior, va a ir a ver al Papa. ¿Cuáles son las líneas argumentales para instalar un candidato como presidente? Primero que todo, él decidirá, ¿no? Si quiere hacerlo o no, él toma sus propias decisiones sobre ese tipo de cosas, y obviamente tiene alternativas ahora que son muy interesantes. Para mí, y obviamente para él, y estoy repitiendo lo que él dice, la gran prueba para Sergio Massa, sobre todo en el 2014, es demostrar que desde un escaño en el Congreso puede resolver algunos de los problemas de la gente. O sea, que su liderazgo, que ahora yo creo que no solamente es provincial, pero nacional, puede que es suficientemente hábil políticamente desde el punto de vista de su habilidad de comunicarse con el pueblo argentino para hacer cambios importantes. Les daré un ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿no? Que él por medio de su habilidad de comunicar la importancia de eso y la movida política que hizo para conseguirlo, forzó al gobierno a tener que darlo justo después de las PASO. Y yo creo que, otra cosa que no estoy de acuerdo con ustedes, que va a ser muy difícil para él demostrar gestión desde el Congreso, no. Eso, eso, vos decís que va a poder. Yo creo que él es único en mi experiencia política en Latinoamérica, en su habilidad política, ¿no? Él no necesita un asesor, de verdad. Él es un genio desde el punto de vista de la estrategia política. Yo lo apoyo, quizás le doy un poquito más de confianza sobre sus decisiones, pero es muy bueno en eso. Tiene un sexto sentido por la política. Y yo creo que va a encontrar la forma de conseguir soluciones para el pueblo argentino en los dos temas que para él son los más importantes en este momento, la seguridad y la inflación, desde el Congreso, combinando su trabajo en el Congreso y su habilidad en comunicarse con el pueblo argentino y crear presión política desde el pueblo. Si usted tiene que elegir como consultor a la hora de elegir un rival, un contrincante, ¿ese rival o ese contrincante es Scioli o es Macri? Macri ya ayer anunció que va por la presidencia, que en su gabinete no va en su lista, no va a haber exfuncionarios del gobierno nacional, casi cerrando la puerta a un acuerdo con Sergio Masse. Creo que también esa fue una de las sorpresas que tuvo el día. Yo respeto mucho a los dos. Scioli obviamente es una persona que ha sobrevivido mil y una batallas y sigue con una imagen positiva. Y Macri ha creado un partido y obviamente tiene el apoyo de la gente en la capital, donde la ha gobernado. Pero si me da a escoger Macri, ¿por qué? Porque Macri se ha definido ideológicamente en un país que ya no le da mucha importancia a la ideología. Es un país argentino, yo creo, donde prefieren la independencia política. Y ahí es donde Massa tiene una gran ventaja. A Massa lo vota la izquierda, lo votan los radicales. ¿La izquierda vota Massa? Todos lo votan. Él tiene 20, 25, 30, 40% de todos los grupos que te puedes imaginar en el arco iris de la política argentina. Y ahora yo creo que la gran debilidad del gobernador Scioli es que se ha definido. Kirchnerista, claro. Kirchnerista. Obviamente tratará ahora de acomodarse, pero esa definición en estas últimas semanas le va a hacer muchísimo daño. Pero yo creo que sería, bueno, no debía decirlo, pero lo digo, Macri un poquito más fácil de derrotar. Eso está, yo lo había entendido, claro. Porque aparte se supone que comparten parte del voto Macri y Massa. Hay un voto de clase media, de centro, que es mucho más compartido con Massa. Por eso si Macri efectivamente quiere jugar a ser presidente en 2015, hay un pequeño porcentaje de los votos de Massa que se van a ir para Macri. No así tanto de Scioli. ¿Estamos de acuerdo en este análisis o no estás de acuerdo? Verdaderamente, es un poquito temprano. Pero sí, los tres tienen rasgos parecidos. Scioli tiene un poquito más de edad, pero no. Yo creo que con toda franqueza, en este momento, el único candidato que puede derrotar a Sergio Massa en el futuro, para lo que él escoja hacer, es Sergio Massa. O sea, la única forma que él no va a llegar donde quiere llegar es si comete errores importantes. O si decide no ir para la presidencia, la gobernación, lo que él decida. ¿Con qué lo ves más ganas vos? ¿Deseas jugar a ser gobernador, apostar a la gobernación de la provincia en 2015 o ir por la presidencia? Sí, verdaderamente. Esa es su decisión y no es mi papel. Pero debes haber hablado, te habrá contado qué desea, qué anhela, qué hay que construir. Pero yo no les voy a contar. Está muy bien, me gusta eso. Le voy a hacer, tengo dos, una que no la puedo dejar de... Usted dice que desde febrero está trabajando en el Frente Renovador o con Sergio Massa. ¿Participó de alguna de las reuniones con Scioli? No, nunca. Le vamos a creer. Le vamos a creer. No, yo le diría sí, no te voy a decir que... Pero no, nunca estuve en eso. Mira, básicamente... ¿Usted recomendaba el acuerdo con Scioli o no? Mi papel es técnico. O sea, yo hago los focus groups, hago encuestas, estoy mucho en los procesos de analizar los números, estoy mucho en el proceso de que esto funcione, de mandar cartas al interior, todo eso, ¿no? ¿Cuándo sí? Pero en la cuestión política, no, eso es algo muy argentino y muy de Sergio y ahí no hay un papel para un asesor que viene del extranjero a estar metido en reuniones políticas. Quizás otros asesores tienen otro punto de vista, pero para mí ese no es mi papel. Cuando se cae el acuerdo con Scioli, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, yo creo que... Bueno, al final de cuentas, yo creo que resultó siendo algo muy positivo. Positivo, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? No, yo creo que todos teníamos la esperanza de que se pueda llegar a un arreglo porque hubiera demostrado la habilidad de Sergio de armar un equipo bastante importante. Pero ahora yo creo que todos estamos muy agradecidos de que su decisión fue la que fue. Aparte hubieran sacado 70 puntos. Efectivamente, ¿se acuerdan si ha sido Limasa de Narváez? Hubiera que haber sido una reacción un poco más. Hubiera sido quizás un poco más, pero ahora el crédito de la victoria es de Sergio Massa y de nadie más. Usted decía que hacía Focus Group. Le explicamos a la gente, por si no sabe, se reúne gente y se le pregunta libremente sobre un determinado candidato, qué cualidades tiene. ¿Es cierto que hay un montón de gente que no sabe por qué, pero quiere votar a Massa? Que no puede explicar por qué. Me decían que en los Focus Group salía eso. No saben por qué, pero quieren votar a Massa. Yo diría que ha causado una muy buena impresión porque lo ven en televisión. Es una persona joven, atractiva, carismática. Conocen algo de lo que hizo en Tigre. Ahora en la campaña lo ha ayudado mucho a desarrollar una imagen del candidato a las propuestas, porque hizo más propuestas que cualquier otro. Pero sí te dicen mucho de que quiero saber más. Quiero conocerlo un poco más. No tengo suficiente información todavía para tomar una decisión sobre si quiero, por ejemplo, entregarle el país. Pero él tiene una de las cosas de las cuales estamos más orgullosos en esta campaña. Él comenzó con un 70-20 en imagen positiva y negativa. Hemos terminado 70-20. Y le han pegado duro, pero ni lo han dañado. O sea que sigue con su gran imagen. Pero la gente quiere saber más. Es un hombre joven que recién comienza a entrar al Estadio Nacional, podríamos decir. Y la gente quiere saber más de él. Ben Dixon, antes de ya despedirlo, porque creo que ya tiene ganas de irse a Perú a disfrutar, a comer ceviche y liberarse. No, tengo ganas de ir a dormir, porque tú me hiciste despertar temprano. Ah, lo dice, pero claro que ayer hubo festejo en Tigre. Pero a las 11 de la mañana. No, pero hubo festejo. Me parece que festejó bastante. Además, con tanta energía. Anoche era difícil dormirme. ¿Qué sintió? Usted que dijo que obviamente participó de la campaña de Obama y fue uno de los creadores de la parte hispana. ¿Qué sintió cuando vio que en las últimas dos semanas el kirchnerismo copia spots de Barack Obama? Bueno, mira, la comunicación política es así. Básicamente ya no hay spots originales. Todos son copias. Toda la gente que hace buena publicidad política, con toda franqueza, seguramente encontró la idea en otro sitio. El spot de las hermanas, ¿no? Estamos hablando. De las hermanas y después hubo el otro de... El de las hermanas, verdaderamente. Es idéntico. Con toda franqueza me encantó. Todavía me hace reír. Ah, sí. No, es que es muy divertido. Muy divertido. Sale claro hacer algo. Cero eficaz. Cero eficaz. Pero muy entretenido. Lo tengo ahí grabado para... Y lo mira ahí, no se enojan. Le gusta la música. Le gusta la música. No, la letra, bueno, pero me hace reír la letra, porque es igual que el video sobre el círculo rojo de Sergio, que también no dice nada. Es muy original, muy creativo, muy bien hecho, pero no hace daño. O sea, si vas a atacar a alguien, hazle daño. Es contundente. Acá, con toda honestidad, las campañas son bien suaves, ¿no? Se quejan de que son... Bueno, son duras desde el punto de vista, por ejemplo, lo que pasó en La Matanza, o lo que acaba de pasar con el gobernador en Córdoba, ¿no? Pero los spots estamos... Claro, pero eso es verdad. Pero desde el punto de vista de los mensajes y los ataques es mucho más duro en Europa, en Estados Unidos, en México. Bueno, Estados Unidos ataca directamente, sin eufemismos. Sí, sí, sí. Acá es mucho más suave, más educado. Y el spot ese, también copia de Barack Obama, de cantar un discurso, en este caso, en ese momento se cantaba el Yes, We Can de Obama, y ahora se canta el Quiero proponer, Vengo a proponer un sueño, exactamente igual, la misma estética. ¿Es porque el gobierno trató de buscar recetas que ya funcionaban en otro lado? ¿O porque quieren obamizar el gobierno? Yo creo que cuando el publicista de Insaurralde agarra la campaña... Zavaglio. Zavaglio, Ernesto Zavaglio, que... ¿Lo conoces, Zavaglio? Sí, lo conozco. Tengo mucho respeto por él. ¿Le gusta su trabajo? Sí, yo creo que ha hecho muy buenas campañas y entiende la publicidad política. Aparte, trabajaba para Massa antes. Y ahí lo conocí. Justo cuando yo llego en febrero todavía estaba más o menos cooperando con nosotros. Pero encuentra una situación casi imposible, ¿no? De un gobierno que ya consigue básicamente lo máximo y un candidato completamente desconocido y trata de encontrar alguna forma creativa, alguna forma multimillonaria, porque se gastaron todo el dinero del mundo en la publicidad gráfica, en la publicidad en el Internet, en la publicidad por cable, ¿no? De presentar a este señor que hicieron lo de la revista con la famosa artista Jessica... Jessica Sirio. Sí, todo eso. Pero en dos semanas o dos meses no vas a poder conseguir lo que hizo, por ejemplo, Sergio Massa con su trabajo por la seguridad en Tigre en seis años. Imposible, ¿no? Y mira, Instaurar le comienza en 31.1 en las PASO y termina en 32%. O sea, todo ese dinero, toda esa creatividad no sirvió para nada. ¿Qué más efectivo hoy? Fue verdaderamente un fracaso esa campaña. ¿Qué más efectivo? ¿Una campaña por Internet? Que hoy cualquier video que uno quisiera ver en YouTube, por ejemplo, tenía siempre un aviso político. ¿Una campaña en las redes sociales o una campaña de gráfica de inundar la ciudad con afiches? ¿Qué sirve más? Yo diría lo último es la gráfica. Eso era de hace 40 años cuando la gente no tenía mayor educación en la política, no había mayores fuentes de publicidad. Segundo, al final yo diría es la campaña de publicidad por televisión, porque ya nadie le cree. Eso es en todo el mundo, ¿no? La publicidad, por ejemplo, en Estados Unidos la publicidad por televisión es toda negativa. Porque no puedes decir nada positivo sobre un político, nadie te cree. O sea, es atacar a alguien, directamente. Las redes serían número dos, porque la gente que recibe su información por gráficos, gente joven, gente que verdaderamente están comprometidas con ese medio de comunicación y les gusta y comienzan a comentar, etc. Pero para ahora yo creo lo más eficaz en la comunicación política son los programas de televisión, las entrevistas, donde a los candidatos se les puede ver en la forma que son, con preguntas, respuestas, sobre todo cuando los periodistas que los entrevistan son gente difícil, que los ponen en situaciones difíciles. Eso es lo que la gente quiere ver. Ahí es donde cambian los números, ¿no? Sergio Massa, dos semanas antes de las PASO, estábamos prácticamente empatados, un empate técnico, ¿no? Se pasó dos semanas en la televisión y ganamos por cinco. Igualito en esta elección, él se había dedicado al interior, donde había habido un empate, y ahora lo ganamos al interior por diez puntos. Le dedicó dos semanas a ir a todos los programas de televisión. No sé si vino acá. Estuvo acá, estuvo acá. Estuvo acá, estuvo acá. Estuvo acá y ganamos por, en lugar de siete, ocho. Más Morando lo hizo enojar. ¿Siete, ocho? Lo hizo enojar en un momento. ¿De qué se molestó? Porque le preguntaba por el 2015 y se lo quería. Y más a que ahora está en una etapa asiolisada, de bueno, falta mucho, hay que esperar, se enoja aún. Sergio Bendixen, gracias por estar en Infobae TV. La verdad que muchas definiciones interesantes. Podríamos estar charlando mucho más, pero obviamente tiene que ir a descansar, porque tuvo un largo domingo. Igual, muchas gracias por tomar el gesto de venir a explicarnos. Gracias, por favor. Me gusta el look excéntrico del saco. Acá siempre miramos la ropa, que es un jogging eso, ¿no? Sí, muy excéntrico. No, no soy asesor de ropa. Eso le pueden garantizar en la campaña de más. Lo vemos muy bien. Nosotros hacemos una mini situación y cuando volvemos está con nosotros la periodista Silvia Mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!